Obvio que venís, ¿eh? ¿Eh? Que venís. ¿Para qué voy a ir? Para arruinarle el cumpleaños, pobre. No, es gente grande. Hablen de una vez, ya está. Ya está, ya hablamos un montón, ya está. Pero no podés ser tan infantil como mi hermana. No. Te odio. ¿Eh? ¿Por qué tanto para algunas y tan poco para otras? Me pregunto yo. What the fuck, amiga, ¿qué te pasa? Nada, hay un bombón tremendo preguntando por Lujana afuera. ¿Por mí? Sí. Ok, ahí voy. ¿Quién? Después te cuento. ¿En qué andás? No, no. ¿En qué andás? ¡Ey! ¡Contá! Me tiemblan las manos, no sabés lo que es. ¿Vos estás? Muy fuerte. Ah, amiga. Pensé que ibas a pasar ayer. No, se me complicó, no pude al final. No sabía que tenía que ser ayer igual. Bueno, por eso vine. ¿Tenés cinco minutos? Ahora no, imposible, no. Ok. Bueno, si querés quedamos para otro momento. ¿Te llamo? Sí. Creo que tengo tu tarjeta. Yo te la di. Bueno, ¿me avisás? Dale. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¿Te explícame esto ya? El periodista volvió al local. Papi, papi. No puedo hablar ahora. Chau. ¿Ya te vas? Sí, me tengo que ir, mi amor. No me pongas esa cara, dale. ¿Qué pasó? ¿Algo? Trabajo, cosas de siempre. Ay, mi amor, ¿cuánto tiempo más vamos a estar así? Ya lo hablábamos, Vicky. ¿Sabés que hago lo imposible para venir a verla seguido? Ahora me tengo que reincorporar definitivamente. Pero en cuanto pueda, vuelvo. Bueno, decíselo a Mika. Le faltó a la escuela para verte. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Vení, dale, baja a Mika, que me tengo que ir. Dale, ¿nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No puedo llevarte ahora. Sí, yo quiero ir con Mó. ¿A dónde querés ir conmigo? No, no, dale. Por favor, te pido. Llevo tarde. Vos todavía te llevo, te prometo. Te lo prometo, dale. No me pongas esa cara, porque sabés que me voy mal. Vení, vení a UPA. No. ¿Eh? No seas así, dame un beso. Vení, venga con papá. ¿No? ¿Qué onda, mi amor, si querés? Entra. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Podrás quedarte con Mika un rato ahora a la tarde?